Las células de Drakovich están en el suelo americano. El Nova 6 está listo. Van a usarlo. Moscú no responde. No tenemos alternativa. Se ha preparado un ataque preventivo sobre Rusia. Esto no es un juego. El presidente lo autorizará. Mason, por última vez. ¿Dónde está la emisora de números? ¡Otra vez! ¡Steiner estaba en la Isla Renacimiento! ¡Teníamos que matarlo! ¿Nosotros? ¿Víctor Reznos? Queríamos lo mismo. Lo mismo. Volvemos a perderlo. No. Ha vuelto a Renacimiento. No. Ha vuelto a perderlo. No. Ha vuelto a perderlo. ¡Siegue con fresca la raiz. Es la Renacimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Las sondas, ruida el foco del helicóptero. Vamos de presa. Guardo a CANO, están pequeños. ¡Vale! Cuatro con la zona de la zona de fray. Utrane en el aislamiento. ¡Buenan, escuchen los amenazos! ¡Es razon de retirar su base! ¡Racemos con la zona de la zona de fray! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No podemos alerjаться! ¡Empisca! ¡Beljejai! ¡Beljejai, gol! ¡Nos un toque! ¡Suscríbete! Los hombres de Dragobis están reuniendo a todo el personal Están ejecutando a todos los que ya no son necesarios Deben apresurarse antes de que me maten Friedrich Steiner se acabó ¿Usted? ¡Lo conozco! ¡Morguta! ¡Usted no sabe lo que le hicimos! ¡Mison, háblame! Su humanidad ha destruido a muchos hombres buenos Eso se acabó Matarme no detendrá al Nova Me da igual el Nova Mi nombre es Víctor Resnov Y voy a tener mi venganza Juro por Dios que Steiner murió así Resnov lo mató ante mí Miénteme eso Usted mató a Steiner Sabemos que lo hizo Resnov obtuvo lo que buscaba Venganza Jason Hanson presentó un informe en Víctor Resnov No mató a Friedrich Steiner Hanson vio lo que ocurrió ¡Weever! Adelante, Hanson Mason sigue oculto Iremos al centro de investigación Y sacaremos a Steiner Tengan cuidado Pelotón Yankee en marcha Pelotón Alfa, nos vamos Recibido, en marcha Más maldito Suadan ya Más maldito Con el光 López Es Lo Es ¿ Según